Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado. El apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, con claridad celestial, sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. ¿Cuántos de los ahora apostores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos? Y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa, Verdades Bíblicas. Dice el mensaje. Ahora cuando alguien quiere venir a la iglesia llenando los requisitos, hablando con su pastor, etc. Lo hacemos, porque está permitido que la oveja busque donde él quiera edificarse. Por supuesto, guardando el orden de la estructura de la iglesia. Gracias al Señor por las personas que se han trasladado a esta congregación y los nuevos hermanos. Vamos a orar con esta multitud preciosa de esta noche. Vamos a orar al Señor. A pedirle que siga hablando a nuestro corazón y martillando, aunque el tema pueda ser un poquito prolongado y ya no quiera usted oír de eso, sino algo más. Martillando lo que Dios diga. Porque nos está preparando. Porque es el final. Nosotros somos la generación de Romanos, o perdón, de Primera de Corintios, 11, 10-11. Nosotros somos la generación de Primera de Corintios, 10-11. Entonces hay que prepararnos conscientemente para lo que viene. Muchísimos van a quedar a lo que viene y pocos van a escapar de lo que viene. Así que hay que irse ubicando ya en la línea del Señor. Vamos a orar por estas peticiones, Señor. Bendice a tu pueblo esta noche. Hemos estado enfrente a tu mesa santa. Permítenos, Señor, el crecimiento de tal modo que podamos hacer tu voluntad. Y estas notas para que respondas de acuerdo a tu poder en gloria. A través de la fe de los hermanos. Bendice y abre la ventana del cielo. Bendice a los verdores alegres. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en Hebreos, capítulo 8, versos 6 y 8. Pero ahora, ahora, él ha obtenido un ministerio tanto mejor. Por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. Establecido sobre mejores promesas. Él dice, mirad que vienen días. Dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Está hablando con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice el verso 10, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones. Amén. Amén. Después de aquellos días. Nota. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Estamos en una noche en que nos hemos acercado a la Santa Cena. La Santa Cena es algo así, o debiera serlo, como el día sorpresivo en que el Señor viene por los suyos a examinarlos. Si el Señor avisara, por ejemplo, te voy a examinar. Es posible que haya quienes calienten las lecciones, ¿verdad? Para el examen. Quienes se preparan de última hora. Pero debemos pensar como en un día, como cuando Él va a regresar, sin aviso. ¿Para qué? Para sorprender a aquellos que sólo quieren estar preparados en un acto, en un momento, y no toda la vida. Creo que esa ha sido de las razones, entre otras, ¿por qué el Señor no dejó fecha a su venida? Indudablemente, no dejar fecha, indica esté preparado siempre, porque puede ser cualquier día. Si Él dejara día, yo conozco por lo menos a los guatemaltecos. Se agolpa la gente para ir a hacer sus pagos, porque es el último día, ¿no? Lleno, no más anuncian, hay prórroga, ahí se disuelve el grupo, y no vuelve sino hasta el último día de la prórroga. Porque así somos, no sé por qué, me parece que los demás no guatemaltecos son iguales también. Pero, ¿el Señor no quiere eso? En la mañana se dijo, ¿verdad? Mi hermano Sergio decía, predicando, Ah, no nos peleemos ahora, porque es día de Santa Cena. Peleémonos mañana. Como queriendo decir que, uno decir con eso, que hay que estar en orden de alguna manera en la Santa Cena. Con seguridad que estuvo muy pacífica la tarde de hoy, para muchos. Pero, ¿qué tal los días que no hay Santa Cena? El Señor quisiera, más bien, que aunque no hay Santa Cena, se estén arreglando. Y que no sea por la Santa Cena. Por eso, cuando el Señor regrese, va a encontrar gente, que va a estar, eh, fuera, de la línea en que el Señor querría, querría encontrarlo. Y lo va a, a pasar por alto. Pero no vamos a hablar de esto hoy, vamos a hablar, de que el Señor tiene, tiene, algo preparado, para los que van a alcanzar los fines de los siglos. Los profetas, los reyes de antes, Antiguo Testamento, aunque tenían visitaciones de Dios, reyes de, reyes ungidos de Israel, los profetas, aunque tenían visitaciones del Señor, no podían alcanzar lo que nos va a tocar alcanzar a nosotros. A ninguno de ellos, del Antiguo Testamento, se les prometió, levantar los vivos, sin ver muerte. Fueron a, apenas a dos, ¿no? A dos, a Enoch y a Elía. Pero en esta generación, que van a alcanzar los fines de los siglos, se les ha ofrecido a muchos. Amén. Amén. Ahora, en esta generación, se va a encontrar el cumplimiento de muchos, no verán las muertes, hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo con poder. Así que, los mismos profetas del Antiguo Testamento, dice que cuando veían las grandes, las grandísimas promesas, los grandes, eh, avisos de Dios, que los llenaría del Espíritu, que, eh, serían llevados, sin ver muerte y más cosas, serían la novia, del Hijo, etcétera, ellos decían, ¿pero qué será eso? Bueno, de la novia no sabían, pero de muchas cosas por ahí, que sabían que no eran para ellos. Y dice que examinaban la palabra. Y en la palabra, en la revelación, encontraban que no era para ellos que administraban eso. que era para otros que tendrían privilegio mayor. Por eso fue que dice, dice la palabra del Señor, que ellos no serán corroborados sin nosotros. a nosotros nos iba a tocar algo superior, porque dice, muchos reyes y muchos profetas desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, dice. Así que es un privilegio estar ahora. Es cierto, es cierto que hay una alternativa, que no la tuvieron tampoco ellos, los del pasado. Y la alternativa es, que si no hay una entrega en vida, se tendrán que vivir los días cual nunca jamás han habido. Acontecimientos que jamás el hombre ha podido ver, porque serán grandiosos, pero también serán trágicos. Y dice, palidecerán los hombres valientes. No valdrá el oro ni la plata para aquel día, dice. Y se atreve a decir la palabra de Dios, revelando el día de Jehová, el día del Señor, será de nublado, será de oscuridad, será de dolor, será de algo que conmoverá el cielo y la tierra. Imagina usted eso, sin precedente. Pero al mismo tiempo dice, pero ser tenidos por Dios y no escapar. Así que al que le toque escapar, ese sí va a ver lo mejor. Qué maravilloso, ¿verdad? Hermano y hermana, estará eso al alcance de su mano. Quizá alguien aquí esta noche suspire, ay, quién pudiera. ¿Y quién va a hacerse a usted le está hablando el Señor? ¡Aleluya! Si no, el Señor va a ir a traer postreros. Porque eso se va a cumplir. Va a perdonar con usted o sin usted. ¿Conmigo o sin mí? Pero se va a cumplir. Entonces el Señor va a ir a traer a los postreros. Todavía con hipo. Y los va a traer. No van a saber ni cómo se puede parar uno en el púlpito. Y van a entregar mensajes tremendos de Dios. Hace un tiempo llegaron a los Estados Unidos y me contaban dos hermanos chilenos y se anunciaban que traían un mensaje para las iglesias de los Estados Unidos. Y traían el mensaje y decían, nos tienen que recibir. Y entonces los recibían. Pero cuando los veían, hermano, eran de las montañas de Chile. No eran los chilenos del vestir normal y corriente. Sino que era gente con traje de aborigen. Y ahí todos sencillitos. Y no les querían dar el púlpito cuando los veían. Y el mensaje que llevaban era cuando no les daban el púlpito desde abajo decían, gritaban este país empezó en el espíritu y está terminando en la carne. Y Dios tiene juicios para ustedes. Los sacaban rapidito para que no siguieran. Y dice que en el camino, en el camino, y no le voy a decir el país donde sucedió eso, porque se asustaría. Alguien los llevó a la iglesia donde él asistía. Y entraron y se sentaron los dos ahí. No los invitaron a... Cuando los vieron tan sencillos no los invitaron a predicar. Y entonces se pararon los dos. Y se sacudieron los zapatos o los... o los... no sé qué serían. Iba a ser caite, no sé cómo se llaman. Y los sacudieron. Y dijeron, ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y se salieron. Porque allá arriba hay pecado, dijeron. Señalaron el púlpito. Y desde la puerta, como que esperaron llegar a la puerta, dijeron, en la cabeza de esta iglesia está en tal y tal pecado y con tal persona. Y se fueron. Por poco se desploma la iglesia, hermano. Y intentaron averiguar el asunto. Exacto. Exacto. Sale porque el Señor en estos últimos tiempos quiere corazones que dejen, que dejen que Él les escriba sus leyes. Ya no es asunto, hermano, de que usted tiene que estar vigilado. Ya no es cuestión de que, hermano, pórtese bien por el amor de Dios. Ya no es cuestión hágame el favor, hermano, de venir a la iglesia. Hágame el favor de oír los mensajes. No, no. Ahora tienen que estar adentro las órdenes o no se van a cumplir. ¿Verdad que sí? Tiene que haber deseo. Tiene que haber, hermanos, que vienen. Yo me quedo asombrado aquí a nuestra congregación. Vienen hermanitas que con qué penas vienen bajo el agua hasta sin sombría, sin capa, sin carro, sin nada, y vienen. gloria a Dios. Solo Dios sabe qué está haciendo el Señor con ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. gloria a Dios. Usan tres, cuatro camionetas. Vienen de los confines de la ciudad. Porque el Señor está escribiendo las leyes en su corazón. un aplauso al Señor por eso. Al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. que precioso. Mira el tamaño de la iglesia, hermano. Mira los locales. Años y años pasan y nunca está vacía. ¿Qué cree que es eso? Mira, hace unos días estábamos en El Salvador y el Señor me puso aquí en el corazón y él me estaba hablando al corazón y me decía ustedes quieren que nos íbamos quejando por ahí ay si el Señor hablara para donde uno ir y que se oyera la voz yo ya me imaginaba un trueno y un rayo y una voz que dijera de arriba váyanse para Santa Tecla o para Santana. Y en esas estábamos cuando el Señor me habló a mi corazón y me dice ¿y qué pasa? ¿qué hacen ustedes? Va a ver que usted lo hace también. ¿Qué hacen ustedes cuando yo pongo algo aquí como por ahí por las doce, doce y media? ¿Esperan un rayo? ¿Esperan una voz que le diga a la mesa? ¿O se van? Y aunque no haya mesa comemos parados porque lo que hay que obedecer es lo que está ahí ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¡Ah! Pero para las cosas de Dios pedimos una señal que el árbol no amanezca mojado y entonces señas que tú quieres que vaya si es verano que va a llover o un rayo que me diga una voz ese está bueno el otro está malo asunto de casamiento pero el Señor también dirige fíjense que bien se se van que bien se ha vino que esta cosa de acá es ahora es irse a la mesa ¿verdad? Y no sale un rótulo a la mesa ¿no coge usted para la calle a correr o no coge usted para... no, a la mesa ya reconoce que... y los chiquititos hermanos recién nacidos cuando empiezan a hacer pucheros y los gritillos que pegan ¿qué es? mamón no saben hablar no saben ni dónde están no saben ni cómo se llaman pero bien reconocen la cosita que se les pone aquí ¡ay nosotros! yo quiero guianza del Espíritu y el Señor te está diciendo ¿para dónde la cosa? ¿dónde será? ¿dónde será? aquí es a la mesa del Señor por ejemplo es un ejemplo ¿verdad que es claro eso? pues el Señor sabiendo nuestra debilidad nos pone un ejemplo con Israel Israel tiene va para ¿cuántos años ya? miles de años de estarle fallando al Señor ¿qué pueblo ha tenido más leyes enviadas por el Señor? ¿qué pueblo ha tenido la voz de Dios tan clara para ellos profetas por cantidades uno detrás de otro la Biblia la Biblia el Antiguo Testamento todo eso hermano sin embargo ha fallado y ha fallado y vino el Mesías y se les pasó sin conocerlo y creen que no ha venido y ha vino ahora ni lo están esperando algunos lo están esperando entrando en tanto problema es un ejemplo porque Dios sabe la razón dice que no le obedecen a Él porque las leyes están en piedra afuera eso sino la razón y entonces el Señor para que saque un pueblo de la tierra o para vamos estamos viendo el ejemplo primero para que saque a Israel como pueblo salvo como pueblo cabecero de pueblos y que va a ser la la nación de la Jerusalén en donde el Señor gobernará todo lo que usted ya sabe escatológicamente para hacer eso va a tener que cambiar de pacto con ellos porque el Señor les mostró con el pacto anterior de la ley les mostró que no son capaces que el hombre como los israelitas cualquier hombre no es capaz de cumplir nada de lo que Dios le pide si es una orden externa está ahí la palabra tan perfecta quien puede dudarla y está la palabra amonestándonos y la palabra nos dice como andar como vivir etcétera todo lo que usted sabe que contiene la palabra del Señor pero no lo ponemos por obra y esto es lo mismo que nada tiene que ser puesta por obra el Señor dijo que su familia oiga bien y la familia de Dios del Señor de Cristo es la única que va a ser salva igual que no es solo su familia él es un tipo solo la familia de Cristo se va a salvar por eso tienen que ser cristianos desde Adán aunque no había venido el Señor pues como solo la familia de Él se va a salvar ¿sabe cómo dice la palabra? labios de labios de Cristo dice quien es mi hermano y quien es mi madre quien es mi familia en otras palabras los que ¿qué? ah yo creí que los que la sabían los que hacen la voluntad de mi padre aleluya quien de sí mismo puede hacer la voluntad de Dios si hermano empecemos porque ni ni siquiera la sabemos toda ¿cómo podemos ejecutarla? y ahora usted haga la cuenta en la medida que nosotros sabemos la voluntad de Dios podríamos ah podríamos cumplirla pero no podemos eso es sabiéndola y si usted examina que ni siquiera la sabe el mundo por eso el Señor dice que el que solo oye y no hace acarrea mayor condenación está siendo juzgado conforme a una luz mayor por eso el que se va a perder ahora tiene más condenación que los que se perdieron en el antiguo testamento ¿sabe por qué? porque aquellos no tuvieron la luz que tenemos nosotros allá les llegaron nada más angelitos profetitas hoy nos vino el verdadero hijo de Dios aleluya y el Señor lo dijo hay de ti Corazín y Betsaida hay de ti ciudad de Jerusalén porque si se hubiera hecho en Sodoma lo que en ti se ha hecho allá se hubieran arrepentido fíjese será más tolerable en el día del juicio para Sodoma y Gomorra que para ti Corazín ¿por qué? porque a Sodoma nunca fue el hijo de Dios porque en Sodoma no hubo milagros maravillas prodigios unos dos angelitos llegaron los van a juzgar a la luz de los dos angelitos ya los juzgaron bueno ya los empezaron a juzgar pero ahora a ti te van a decir pero yo vine a hacer nuevo pacto y cuál es el nuevo pacto miremoslo con Israel que es el ejemplo el nuevo pacto es que Israel tenía un pacto antes nosotros no lo teníamos Israel lo tenía y ese pacto que tenía Israel estaba afuera y le dijeron nosotros lo vamos a cumplir no tengas cuidado Señor lo vamos a cumplir y no cumplieron nada nada cumplieron ah yo le voy a hacer una pregunta a mi hermano que hermoso que no venimos a condenar a nadie ni la ley nos condena si le pongo la ley a usted del Sinaí y por supuesto va para allá y viene para acá también me la pongo yo quien se queda de pie quien puede guardar la perfecta ley de Dios ninguno ni Moisés la puede guardar por eso los israelitas dijeron ni nuestros padres creo que fue Pedro los apóstoles ni nosotros ni nuestros padres pudieron porque la ley hermano usted va a saber la ley del antiguo pacto condena la ley del antiguo pacto es para decirle al hombre culpable así que si yo saco la ley y hay tanto predicador de ley hay tanto predicador por no decir de garrote verdad hay tanto predicador que está emparejando a la gente con la ley y como dijo un ministro nos quitaría la cabeza a todos la ley y saldríamos descabezados a nuestra casa hundidos culpables si yo esta noche le digo hermano usted ha pecado en algo ha pecado y usted me dice pero usted también por supuesto todos parejos en algo le fallamos en algo hemos pecado y estaríamos condenados porque el que el que el que falla en una en una parte falla en toda la ley dice me estoy explicando entonces el señor no puso la ley para salvar a nadie para que se ponen las leyes para que si no se cumplen a condenación ahora hermano como ese era un antiguo pacto de ellos entonces el señor dice bueno yo necesito que me obedezcan pero las leyes puestas afuera condenan yo voy a llevarlos a un nuevo pacto estoy hablando de Israel y los voy a llevar en aquellos días bien en día para ellos es futuro que tremendo yo quiero que usted se fije bien en eso queremos aprovechar en el tiempo pero hermano nos nota usted que es futuro para ellos porque tiene que haber una lluvia de espíritu santo para ellos en la tribulación ¿para qué? para que la la ley que estaba afuera se les meta adentro y entonces van a ver al Mesías y van a creer en él ahora si para Israel es necesario meterles la ley adentro para nosotros también solo que con la diferencia que Israel tendrá un nuevo pacto nosotros no tendremos un nuevo pacto porque no teníamos anterior el de nosotros será ¿sabes cómo le van a titular? el mejor pacto aleluya aleluya ¿cuánto dan gloria a Dios? mire el Señor dice porque hay un mejor pacto sobre mejores promesas mejor ministerio mejor mediador mejor 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 ahora no lo anticipa por el espíritu pero todavía no hemos entrado a disfrutar de toda la herencia del pacto porque la herencia del pacto por ejemplo le voy a dar un ejemplo incluye para nosotros como va a incluir para Israel en el pacto nuevo el de ellos es nuevo pacto verso 8 nuevo pacto con Israel el de nosotros es mejor pacto pero cuando se cumple el mejor pacto y el nuevo pacto le voy a por un ejemplo será diferente a lo que estamos viviendo ahora porque ahora tenemos anticipos préstamos del mejor pacto ¿cuáles son los préstamos? sanidad divina dones del espíritu prodigios maravillas eso no es de este siglo eso es algo del siglo venidero poderes por eso dice probaron los poderes del siglo venidero son préstamos y mire todo lo que sucede con préstamos ahora imagínense que habrá allá ¿sabe qué es lo que hay allá en vez de sanidad divina? salud divina entonces ya no va a haber sanidad divina entonces como va a haber salud divina nadie va a ser menoscabado en su cuerpo con esto le estoy diciendo la gran ventaja que tiene que se meta la ley adentro bueno Israel espera eso pero el Señor que es Señor el nuestro nos dijo hace dos mil años bueno yo me voy y quiero que me escuche bien yo he vivido con ustedes hablando Cristo yo he sido para ustedes la ley del amor pero me voy y entonces les conviene que yo me vaya porque yo les he estado hablando desde afuera no está el Espíritu Santo en ustedes no están mis leyes mis mandatos adentro de ustedes los han estado oyendo y por eso Pedro cae y por eso Tomás niega Tomás no cree etcétera entonces el Señor dice bueno como yo me voy viene el otro y el otro hará el prodigio de meterles las leyes mis mandamientos adentro pero también me atiende a esto pero resulta que no nos cumplimos entonces ¿en qué quedamos? el problema no está resuelto todavía porque hermano tenemos que explicarlo yo me voy viene el otro se meterán ustedes escribirán mis leyes adentro pero si se dan al Espíritu las podrán cumplir y los que no se dan no podrán cumplirlas y dice Romanos 8 1 que el Espíritu vendrá a justificar de pecado al hombre o sea hacer que que haya un beneplácito de Dios porque el Espíritu actuando adentro del creyente hará que se cumpla no hay otro modo hermano ya probó usted ya probó su fuerza y voluntad ya lo ayudaron ya lo metieron a ciertos lugares a ciertos centros no pudo no pudo ahora viene el otro si se deja y el otro le va a poner las órdenes adentro y va a poder cumplirlas no sé si aquí dice vamos a ver para que sean para que las podáis cumplir parece que es en otra parte pero da a entender que la única manera de cumplir nosotros la ley de Dios en el Espíritu es dando lugar al Espíritu pero resulta que Israel todavía no tiene el Espíritu adentro hay un pueblo ahora que tiene el Espíritu adentro lo conoce usted lo conoce a ese pueblo le dice andad en el Espíritu y entonces no satisfaréis los deseos de la carne gloria a Dios nota usted que le está diciendo bueno yo te pongo la facilidad ya no puede decir que no pudiste porque yo te pongo al que puede adentro aleluya el de adentro te dice aquí está la fuerza solo date créelo difícil eso verdad es difícil porque uno dice de labios si señor yo yo le voy a dar lugar al Espíritu está un emocionado sale de la emoción y ya no le da lugar al Espíritu es exactamente aquel que le dijo al señor lo dibuja es una anécdota probablemente pero lo dibuja una verdad señor si tú le quitas esta meningitis a mi hija yo te voy a dar todo y me voy a dar entero y se fue a su casa y ahí va mejor la niña y otro día oró señor porque si tú haces la sanidad de mi hija ya vio que iba para la sanidad verdad entonces le dijo yo voy a darte todo lo que pueda llegó a su casa y ya la hija casi estaba mejorada ya lo reconocía entonces volvió gracias señor yo bien te dije que te iba a dar algo de lo que tenía y cuando la niña salió sanita de la cama le dije señor verdad yo te dije que te iba a dar mis tiempos mire como se va quedándolo en el camino el señor quiere que usted y yo entendamos que vamos a vivir en el mejor pacto y será cuando entonces el señor después de que le hayamos agradado en el alma aunque él nos regaló la salvación pero está viendo que que entrega o no entrega hay del alma va a perfeccionar nuestro cuerpo de tal manera que ya no va a haber carne ya no va a haber nada que frene que detenga el incumplimiento de la ley de Dios el señor estará en todos dice y cuando esté en todos en todos todos vamos a hacer la voluntad del señor el problema es ahora hermano el problema es ahora que el cuerpo se niega usted sabe el señor lo dijo claramente el espíritu está presto pero la carne es débil la carne no quiere la carne se solaza con vivir la vida propia la vida personal andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne o sea que el señor está esperando que nosotros entremos en esta promesa desde los días de Abraham cuando Abraham no tenía circuncisión o sea cuando era padre de todos nosotros después ya circuncidado fue padre de los judíos pero hermano Abraham un día fue padre de la fe de todos nosotros quiere decir que nosotros tenemos que darnos a creerle al señor y Abraham fue probado de la misma manera que nosotros vamos a ser probados el otro día me preguntaba una persona y que mira a pedir el señor y yo le dije que desde el principio el señor está pidiendo lo que más nos cueste dar si hermano y a veces dice corre alguien a dar algo señor aquí te traigo algo que no nos cuesta dar sal de tu tierra dejó su tierra sal de tu parentela le costó un poquito Abraham pero así le dejó sal de todo y ve a la tierra que por fe yo te voy a dar y se fue y después le empezó a pedir Abraham dale toda la tierra a tu sobrino que va detrás de lo que produce la tierra se la dio hasta cierto punto era fácil todavía si había dejado todo lo que tenía había dejado su tierra había dejado sus dioses había dejado todo se había entregado en la mano de Dios y ahora le está pidiendo la tierra le dice como no señor yo se lo doy con mucho gusto este es mi sobrino más interesado llevaste la tierra verde de la llanura que va hasta Sodoma y él se fue a orar y le dijo señor ya le di la tierra solo piedras me dejó y Dios y Dios ve las piedras y donde va a sembrar Abraham no le dejó más que ganado hambriento sin pastos Abraham le dijo sube sube acá mire que cosa que fe tenía y sube Abraham y le dice mira para todos lados ya sé que tú me obedeciste y todo lo va mira para todos lados todo lo que alcances a ver será tuyo te dará la tierra ¿sabe usted que se murió sin que le dieran la tierra? pero se murió diciendo pero me la van a dar me la van a dar me la van a dar y se la van a dar ¡Aleluya! se la van a dar y le dice dame a tu hijo lo último que me queda señor si lo último que te queda tu único bueno ahí está señor y usted sabe que se lo pidió ¿para qué? para devolvérselo no se quedó con él por eso me extraña mucho en la Biblia y me llama la atención que a toda la gente no le pide todo de una vez lo que le pide es que esté dispuesto a darle en cualquier momento todo usted no ve que le pide a todos deje todo lo que tiene véndalo y déselo a los pobres ven y sígueme eso se lo dijo solo a uno porque ese era su amarrado ese era su nudito y tenga seguro que andando caminando tarde que temprano y usted que le ha dado al señor y que su tiempo va a llegar un momento que va a decir mira, mira, venga, venga dame lo que nunca me ha dado y usted va a decir ay, ya sé que me va a pedir y le aseguro que ya sabe por eso me dijo una persona una vez yo no me quiero meter con Dios porque me da miedo ya sé que me va a pedir y otra persona ¿sabe qué me dijo hermano? después de su fracaso matrimonial fue matrimonial no le buscó la voluntad de Dios le dije hermano yo no me animé me dijo ¿por qué? porque yo ya sabía que él me iba a decir que no y yo quería que me dijera que sí mejor me casé nota eso hermano por favor quiero decir que ser ser de fe y haber dado pues es posible que hemos dado lo que no nos cuesta lo que nos sobra lo que creemos que hay que dar etcétera pero qué tal si el señor en un momento dado te va a detener y te va a decir ven acá ven acá mira ¿quieres consagrarte? ¿quieres entregarte a mí? sí señor dame lo que nunca me has querido dar hermano yo quiero hacer énfasis en esto esta noche ¿qué será lo que no hemos querido dar? ¿estamos en tiempo de consagración? quizá no te va a pedir tiempo se lo has dado quizá no te va a pedir dinero que se lo has dado ¿qué te irá a pedir? mira lo único lo único que te sé decir yo no sé qué te va a pedir lo único que te sé decir que te va a pedir lo que está más cerca de ti lo que está más pegado a ti pero tampoco te lo va a quitar para devolvértelo aumentado o si no te va a quitar y ahí si ponga su oído bien abierto te va a quitar te va a pedir lo que te detiene para que te des y debemos ser tan tan sensibles al espíritu en ese nuevo pacto no nuevo para nosotros eso es de Israel en ese mejor pacto que sea la ley de adentro ¿qué hago hermano para hacer en tal cosa? puede uno aconsejar puede uno dar alguna sugerencia pero realmente las decisiones están adentro de uno uno va a decidir uno va a coger para allá o para acá y dice que dice que Moisés cuando atravesaron el Mar Rojo todo Israel y les dio leyes de Dios les dijo oye oye Israel hoy he puesto delante de vosotros la vida o la muerte fíjese ¿qué les está diciendo? ustedes se pueden ir por cualquiera de los lados y eran salvados yo quiero cerrar esta reunión diciéndole hermano todos los días va a estar delante de nosotros la alternativa de la vida cristiana obediencia o desobediencia agradar a Dios o desagradar a Dios hacer es lo que Dios dice hacer lo que nosotros decimos esa es la alternativa el árbol del bien y del mal del bien y del mal del bien y del mal y pasar todos los días por el mismo camino y darle una miradita ¿qué vas a hacer? ¿bien o mal? ¿qué vas a hacer? ¿bien o mal? y oye bien no es cuestión de que ayer hiciste bien y no mal y hoy y mañana y pasado a mí me impresionó mucho cuando dice la escritura no es digno de ser mi discípulo aquel que no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y me sigue no es digno de mí entonces quiero decir hermano que ayer ganaste una batalla te felicito hermano que bueno que bueno hermano y la di hoy como va y te vas a ir contento esta noche porque vas a ir victorioso también vamos a suponerlo y te vas a ir ah que lindo gané la batalla y mañana y quizás me preguntarán y esa es la vida cristiana hermano bueno la vida victoriosa sí ahora para perder no sé como para perder los exámenes no se estudia si usted quiere que salga la cosa como salga ahí si el diablo lo empujó para allá para allá agarra si lo empujó para acá para hermano para eso no se estudia para eso no se necesita ser diligente para eso no tiene que venir a oír doctrina para eso no tiene que saber que Dios dice sencillamente gócese que Dios lo apuntó en el libro de la vida pero para ser victorioso oiga y atienda y averigüe cuál es la voluntad de Dios cada día para su vida porque David aprendió y David estaba en un pacto inferior y David aprendió que las batallas de Dios no eran ni siquiera batallas de David eran batallas de Dios que estaba librando David le tenía que preguntar cada día cada batalla y ahora qué hago nosotros a veces nos dirigimos por lo que nos dijo ayer o hace un año cuando llegamos la última vez a la iglesia y el señor dijo tal cosa y nos seguimos dirigiendo por eso y David mi hermano venía el ejército enemigo y se paró David y le dijo señor señor qué hago quién empieza la batalla Judá le dijo allá va Judá y luego se detuvo en otra batalla le dijo señor y ahora y ahora qué hago atácalos de frente porque te los voy a entregar en tus manos y después otra batalla y ahora qué hago mire cada vez y ahora qué hago ahora rodealos le dijo el señor fíjese qué tal si los ataca cuando era de rodear y en otra ocasión otro rey de Israel le dijo y ahora qué hago señor no hagas nada yo voy a hacer ahora y vieron cómo el señor bajó a destruir al enemigo hermano son órdenes diarias por eso Pablo fue vencedor y más que vencedor campeón de la vida cristiana ¿sabe por qué? porque Pablo atendió cuando el señor recién tirado en el camino de Damasco le dijo por medio de Ananía Pablo levántate porque vas a ser un embajador mío y vas a enseñar y vas a decir lo que yo te voy a hablar y te voy a a porque para eso te aparecí y te apareceré aún ¿qué le estaba diciendo? te voy a seguir dando órdenes óyeme atiéndeme y él por eso en el naufragio ahí llegó el ángel de Jehová con el último mensaje estaba derrumbado en cierta ocasión ahí llegó el señor en visión de noche y lo animó y quiere decir que Pablo en su ministerio además de que lo llevaron al tercer cielo y al paraíso de Dios además de eso el señor se le apareció va a saber cuántas veces porque no dice que iba a verlo sólo en visión dice me he aparecido a ti usted sabe que se le apareció en el camino al México y me apareceré aún no dice me verás en visión nada más entonces iba el señor a seguir visitando a Pablo es un pacto el de el de Pablo es el nuestro es un pacto superior tú no vas a terminar esta era hermano sólo con sueñitos y con visioncitas digo visioncitas y sueñitos no menospreciándolos son muy útiles ahora cuando vienen del señor pero lo digo comparado con lo que viene vamos a ver al señor apareciéndose aleluya aleluya cuantos han gloria a Dios y que vamos a hacer cuando visualicemos a los ángeles por cantidades usted sabe que hay más ángeles que gente y que va a hacer cuando estén aperchados aquí los ángeles y nosotros mirándolos aleluya cuantos creen eso caramba hermanos eso si va a ser bueno un mejor mejor pacto con mejores promesas con que más dice mejor mediador mejor ministerio quiere decir que vamos a ver ministerios con el perdón de los ministerios pasados más grandes usted sabe que ministerios hubo mire que ministerios Pablo Moisés David que ministerios Eliseo quien querría ser usted de todos esos de todos ellos los cantores querrían ser David de repente habrá alguien que quiera ser Eliseo otro Pablo son nuestros héroes hermano no soy de aquellos temblones los héroes del mundo ahora son los que hacen más movimientos raros nuestros héroes son esto sin embargo los que vienen son mejores ministerios como irán a ser mire que Israel cuando se acerca el día de la transformación de pacto van a tener ministros intocables los van a querer les van a querer hacer daño y va a salir fuego del cielo y va a destruir los enemigos y ellos son de ministerio inferior así que vamos a tener algo grande nosotros quiere estar usted en esta playa de hermanos mejores ministros mejores promesas mejor pacto todo mejor con solo dar nuestro corazón al Señor quiere levantar su mano derecha hemos venido a la Santa Cena el Señor nos está preparando en santificación porque quiere que esas leyes que ya están adentro empiecen a cumplirse empiece usted a cumplirlas como dijo Pablo no yo sino el que está en mí he trabajado dijo pero no yo sino el que está en mí os conviene que yo me vaya porque vendrá el otro que estará dentro de ustedes para mejor servicio para mejor ministerio para mejores promesas así con su mano en alto es posible hermano y hermana que usted no haya visto todavía el cumplimiento de muchas promesas que no las haya visto yo tampoco pero se van a cumplir yo creo que el Señor así como acumula ira para los que estarán en el día de la ira acumula el cumplimiento de las bendiciones quizá en un solo día quizá de junto todas por todo lo que no hemos visto porque va a acelerar el tiempo el tiempo va a ser maravilloso va a ser precioso aleluya 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 alabe al Señor con su garganta module module en su garganta saque la gratitud que hay en usted aleluya 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 reciba hermano reciba reciba del Señor Baje la voz, baje la voz Si para usted todavía son gravosos Los mandatos del Señor Pesados Todavía están afuera Porque los mandos son de adentro Son fáciles Mi yugo Es fácil Porque es de amor, dice Si para usted todavía es gravoso este camino Y siente usted que es un camino pesado Que hay que abstenerse de tanto Y que esto, y que el otro Y que ya no aguanta Y que no sé qué, y que no sé cuánto Hermano, las leyes están fuera Porque las leyes de afuera nadie las aguanta Pero si están adentro Empiece a saborearlas Medítela Él le recordará todo Y le hará vivir junto a corrientes de agua Su fruto nunca faltará Será como árbol Junto al agua Fruto a tiempo Y todo lo que haga Le va a prosperar Aleluya Levante Levante Levantemos canto Canto a Jehová Levante Canto nuevo Levante Canto nuevo Canto nuevo Alámenes Reciba Bendición Aleluya Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Reciba hermano Reciba Canto nuevo De parte del Señor Aleluya 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 Baja la voz Primero de Corintios 10.11 Está al final del pasaje en donde Dios dice ¿Por qué los que yo salvé no todos me obedecieron? ¿Y por qué tuve que castigar dejando postrados en el desierto a miles? Dice la palabra de Dios Porque los más de ellos no me agradaron Aunque eran salvos Aunque los saqué de Egipto con mano poderosa No me agradaron Hermano, la mayoría no le agradó Y dice Y estas cosas Fueron como ejemplo para nosotros Que nos han alcanzado los fines de los siglos Para que no hagamos lo que ellos hicieron Para que tomemos lección Y le agrademos Si eso no es mensaje Desde hace miles de años Ya no hay mensaje Por eso usted y yo levantemos nuestras manos Y digámosle Señor Queremos serte agradable Te queremos agradar No queremos quedarnos Tirados en el desierto No queremos ser descartados a última hora de las bendiciones No queremos escurrir No queremos escurrirnos Por menospreciar un evangelio tan superior Supremo a cualquier pacto Aleluya Aleluya Otra vez ¡Ala vamos! Modulen su garganta hermano Y el Señor lo va a bendecir Y habrá espada en su mano Contra el enemigo Aleluya 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 ¡Aláve! ¡Ianáve! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven!